La obra de la Cancha de las Flores en Valledupar se construye con recursos del Sistema General de Regalías obtenidos por el OCAD Departamental. Según la Gobernación, incluye cancha de fútbol en grama sintética con las medidas adecuadas, braderías con capacidad para 200 espectadores aproximadamente y tres parques, uno biosaludable, uno lúdico y uno recreativo. Además de la construcción de las vías de acceso del escenario, andenes, iluminación, áreas exteriores, bancas y obras de urbanismo. Recientemente terminaron los trabajos de descapote y actualmente se adelanta el proceso de excavación. Una vez retirados los escombros, se procederá al levantamiento de las bases para avanzar con la obra, con la que se pretende darle seguridad al entorno y terminar con los problemas de contaminación que generaba la existencia de una cancha en arena, especialmente en las temporadas fuertes de vientos. ¡Gracias!